Bueno, antes de comenzar con el vídeo, daros las gracias por todo el apoyo que estoy recibiendo con el tema de los likes y los comentarios, que os agradecen de corazón. También recordaros que activéis la campanita para recibir notificaciones de cuando subo vídeos y cuando hago directos, ¿vale? Y luego en la descripción del vídeo tenéis mi canal de Twitch, mis redes sociales, mi canal de Discord, mis grupos de WhatsApp y cómo funciona el tema del sorteo de repes, ¿vale? Por si a alguno le interesa. Así que nada, comencemos con el vídeo. No me jodas, tío. Uff, bien, nice, me fui con él. Justo, vale, ahí está. Ahí está, básico. Antes de lanzar una, voy a intentar dar un básico, ¿vale? Vale, vamos a ir con estas runas, con maestro Jhin, ¿vale? Iba a ir con lluvia y cuchillas, pero tienen un Rammus y me hace counter. Tienen nada más otro tanque que es Galeo. Así que voy a ir con Conquistador, ¿vale? Para alargar un poco las peleas y al menos conseguir más daño y al final robo de vida con el máximo de acumulaciones. Me mola más lluvia y cuchillas, pero bueno. Y las demás, pues bueno. Contra la tenacidad, para hacer bastante daño, bueno, para regenerarnos cuando matamos o asistamos. Para hacer más daño a los enemigos bajos de vida. Esto para letalidad y esto para regenerar luego de vida al dar básicos o tirar habilidades. Es arte guapo que pasa, gente. A ver, aquí estamos con maestro Jhin, ¿vale? Vamos a ver qué tal, chicos. No os prometo nada, pero intentaré hacer lo mejor que pueda. Y así os hablemos de la pasiva cada 4 segundos y golpea dos veces, ¿vale? Así que es algo a tener en cuenta. Cuanta más velocidad de ataque tengamos, mejor. Empecemos con la Q. Os aconsejo antes de meter la Q dar un básico, ¿vale? Así es figenciación de animación. Lo vamos moviendo hacia el sapo. Ahí está, perfecto. Nos activamos la E, ¿vale? Nos aumenta el daño. Más daño verdadero, si no me equivoco. No, verdad. Daño adicional. Ahí está, pim, pim. Con la Q no sirve, ¿vale? Que yo antes hacía mucho eso de tirar la E junto con la Q. Es mejor tirar la Q y una vez tirar la Q, pues activarla. La E más que nada por los temas básicos, ¿vale? Mantamos primero a los chiquititos. Así nos quitan, sufrimos menos en contra estos. Y bueno, vamos a hacer un full clear, yo creo, ¿eh? Vale. En vez de subirnos la W, nos maximizamos ahora la Q. A nivel 3 incluso nos la subimos en vez de la W, ¿vale? La W. Y además es que aguanta bastante. Aguantamos bastante y eso. Pero no termina de rentar. Al menos en los primeros niveles. Luego renta un huevo. Uff, kill en bot. Bueno, empezamos bien. Voy a la pelea grande ahora porque con la Q yo creo que elimina a todos los demás. Efectivamente, ahí está. Worth it. Vale. Voy a hacer el red y de ahí a ver si puedo bankear. O si no, hacerme el bicharrío. Mimamente. Como os he dicho, justo antes de lanzar la Q, lanzamos un básico. Vale. La Smaid lo voy a usar con esta. Hostia, casi se me huea, ¿eh? ¡Lol! Se la ha hecho, LOL. No me jodas, tío. No se la he querido ni a él, ¿eh? Porque no tengo la Q, sino hacía Flash Q a lo mejor. Pues que ya es tu leito. No, se está regenerando vida. Yo no lo mato, yo creo. Y encima he tirado TP. Vale, ya sí que no. Ese TP yo no lo habría tirado, creo. Pero bueno. Me hace el bicho de Río. Eso es muy importante los bichos de Río, ¿vale? Si yo me hago este, Ramus estará haciendo el Devote. O debería de estar haciéndose el Devote. Ahora sí me sube la W. Mira, aquí está Ramusito. Ramus me jode mucho, ¿eh? No tengo Smite. Y Zed está viniendo. Veada. Quiero verle. Vale. Le hemos jodido un poco el Blue. Pues se le va a buggear. ¿Ves? Se le ha buggeado. Vale, perfecto. Nice. Viene Galio. Cuidadito. Voy a intentar hacerme... Vale, perfecto. Atimamos la E. Y nos ponemos delante de Galio, ¿vale? Ahí no nos da con la W. Y bueno, así está bien. No lo matamos, pero al menos... Ha gastado Flash. Vale, perfecto. Le roba el Blue. Worth it. Ha hecho Flash. LOL. No tenía que haber seguido Lissandra directamente. No tenía que haber venido. Pero está bien, no está bien. Me tenía que ir a la base ya. Pero bueno, antes de irme me gustaría hacerme los picochillos ya que estoy aquí. Por cierto, hay un combo que es... Das un básico W básico, ¿vale? Para que haces la animación del propio básico. Lo he intentado hacer con Galio y me ha medio salido. Lo único que como hizo Flash. Vale, nos pillamos a base. El Drake está... Vale. Tenemos que estar muy atentos al tema de los Drakes. Encima es un infernal. Tiene que ser nuestro sí o sí. Va a ser a por las botas de una. Y yo creo que vamos a tirar a Asesino. A ver, viendo el equipo enemigo que tienen, tienen solo un tanque porque Galio no es tanque. Es más tanque contra PES que contra ADS. Así que allí no le hace mucho efecto. No le jode mucho. Pero sí que es verdad que Rammus me jode bastante. Quizá me tenga que pillar después del Draktar. Que yo creo que es lo que me voy a pillar. Mata-Krakes estaría bien también. Contra tanques va muy bien. Y esto para aguantar. Pero yo creo que el Draktar me viene mejor. Vale. Evidentemente se hizo el bicho de bot, como os dije antes. Y bueno, seguimos farmeando, ¿vale? Si no tenemos clara la kill, los gankers más bien farmeamos. No perdemos tiempo. Me faltan dos smite por usar. Vale. Yo os digo lo de Basic W, Basic. No sé si lo habéis visto ahí, ¿vale? Ganáis unos milisegundos. Es cancelación de animación, ¿vale? No, así inventamos la Q, como os dije. Mostraréceme el Drake, pero no se puede. Uso el smite. Quiero gastarlo ya. Necesito la rodentización del smite. Porque en breve voy a subir al nivel 6 y lo quiero. En Eder. Vale, en bot tienen problemas. Voy a ir a bot. Hostia, espérate que a lo mejor... Vale, guay, 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 guay. Que va el ramo esto. Ya sabéis la E, la activamos después de la Q. Y nos adelantamos. Ahí está, ¿vale? No sé si lo habéis visto. Me he adelantado por el tema de... Hijo de puta, no me he dejado nada. Es que al final no la he mandado. No, no tiene la Q. Pero bueno, ahí me he adelantado para no comerme... Bah, te jodes. Eso no lo tenía que haber hecho, lo de robarle fan. Pero es que es un colega mío este. Y bueno, por joderle. Sin más. Pero ahí no tenía que darle a robar fan. Me adelanté después de la Q con Nami porque estaba claro que me iba a tirar a quemarropa la propia Q. Pero supuestamente debería hacerme el Drake ahora rápidamente. Porque Rammus está off y los de bot están off también. Así que supuestamente, aunque no tengo Smile, más lo voy a sacar. Hostia puta. Qué mierda, pues. Estos han llegado. Nah. Pues nada, fallo mío. No creí que fueran a llegar tan rápido las de bot. Sinceramente, tenían esto guardado. Entonces. No me hagas suscribiros y me compran. Ahí en algunos países de Latinoamérica que no se puede, por si acaso. Bueno, fue el mío, pero no pasa nada. La tenían guardado. Cosas que pasan. Básico Q y ahora la E. Ahí está. Como siempre. Vale, por fin tengo la ulti. Voy a hacerle un poco de counter jungle a Rammus. Y eso no me hace contra a mí, pero yo creo que podría. Vale, el puto pink. Ese es el mid. Hay que tener cuidado ahora. Aquí hay otra guarda, evidentemente. Por eso el lente de la orácula es muy importante. Vale, está el red. Me lo imaginé. Más que nada, por el timing. Así se lo puedo robar. Me abuso. Ya está. Tengo todos los en maíz. Perfecto. No había los de bot y eso no me gusta. Vale, ahora sí. Bueno, Rammus está el mid, ok. Os debería robarle en la jungla. No me jodas, tío. Uf, bien. Nice. Me fui con él. Justo. Vale, ahí está. Ahí está. Básico. Antes de lanzar una queen, intenta dar un básico, ¿vale? Vale, good job. A ver, no tiene guard por aquí. Tengo que aprovechar la velocidad de la propia ulti. Vale, ya está. Se acabó. Vale, buen gankeo, la verdad. Estaba esperando el momento idóneo. Y justo Margana y Estuneo y dije, ya está. Ahí, pira base. Tengo un mazo de pasta. Me voy a pillar la dentada y de ahí el Dractar. Al atar a un campeón le hace un mazo de daño, ¿vale? Lo bueno es que cuando mueres un campeón al que has dañado en los últimos tres segundos, te haces invisible. Imaginad un G con una especie como de Ulti de Kha'Zix, para así decirlo. A la hora de matar a alguien. La hostia. Pues te haría un guard en el heraldo, a por ser. Un serio de Season, un serio de Fred. Un serio de Joel Gamer. Bueno, Joel. Dale, por si me franco. Curdo. Ahí Q. Vamos a activar la E. Hay mucha gente que se activa la E y luego ya tira la Q. No es aconsejable. Vale, estaría bien ir a por Galio, tío. Pero no está Lissandra, así que... Paso. Tengo el smite. No sé qué hacha ahí Galio, sinceramente. Me voy a guardar la Q, por si acaso. Para justo ahora. Ahí está. Vale, perfecto. GG. Vamos a intentar quedarnos en las juntas placas. El heraldo está... Me gustaría hacérmelo. Vale, Zed está bajando, creo. Creo que está bajando Zed. Una placa más y nos vamos. Hacerle algo counter con mi W. Le corto bastante el daño. Vale, si herramos esta aquí. Creo que Zed estaba por la zona, ¿eh? ¿Ves? Ahí Lissandra. Sí, bueno, buenísima. Vale, buenísima. Muy buena. Vale, nice. Veas, es que la W de G, pensad que además de irte curando, ¿vale? Te quedas canalizando, te vas curando y encima consigues un 60% de bloqueo de daño, ¿no? Por así decirlo. Se falta un huevazo, pero un huevazo. Vale, le voy a robar un poco de farm. Siempre viene bien. Le voy a dejar un lobito. Ahí vivo. Y ahora vamos a por el bicho arriba del jungle. El Drake está... No sé si me va... Vale, sí. Tiro. De una. Vale, nice. Good job. Vale, bien. 5-1-3. Voy bastante bien. Y vamos al Drake directamente. Tengo la ulti. A ver si puedo... Hay un truco con G que es justo darle al Drake y ya sabéis que el Drake se alza y o se empuja. Pues con G hay un truco, ¿vale? Que es le das un básico y cuando se vaya a alzar tiras la cueca. Como te hace es interjetable, no te empuja. ¿Vale? Para que no lo sepa. Vale, perfecto. Un Drake de gratis. El de montaña encima. Perfecto. Ahí está. Como os digo, siempre intentar antes de tirar la cueca dar un básico, ¿vale? Bastante importante porque hacéis cancelación de animación. Ahí está. Perfecto. Aquí con una cueca me farmearía los dos, ¿vale? Y así ganamos unas milésimas de segundo. Es un pequeño truco con G, ¿vale? Para farmear más rápido la jungla. Precia por si irme. Toon, Curdog, Arcanus, Gamer, Felic... Fique, o Felicfiegue. Muchas gracias, chicos. Vale, perfecto. Directed, ya está, GG. Vamos a pillarnos a la recaudadora, yo creo. Hombre, el filo veloz está muy bien con G, más que nada por el tema de la Q. Porque es que nos viene de puta madre. Pero, aún así... Y mira que yo la recaudadora es un ítem que subestimaba muchísimo, ¿eh? Pero se han tomado un huevo. Porque es que si dejas a un enemigo a 5% de su vida, le terminas reventando el orto. Así no se te escapa casi nadie. Y a G le viene muy bien si vas con Dractar. Más que nada para matar sí o sí al enemigo, ¿no? Esa invisibilidad te puede dar la vida. Va a ser una tontería, pero oye. No está del todo mal el combo. Vale, tiene un ward por aquí. Vamos a mirar. No tienen. Vale, CC está allí y va a ir a full, yo creo. Bueno, no va a full. Vale, sí, ahí va a full. Fuck off. Y muerto. Perfecto, GG. Voy a ir a bot. Mira, bot más que nada para aprovechar la velocidad de movimiento que estoy teniendo ahora. Aunque no creo, no, no llego. Perfecto, buenísima, buenísima, muy buena. Hostia, Ramos, tú. Bueno, no, no, no creo nada. Este es un poco arriesgado, ¿vale? Este robarle jungle aquí porque Ramos va a venir. Pero si le robo el gran de este, worth it. Ala, chuparla. Hay una Q por aquí, perdida. Ala. Uy, le quiero robar más cosas. Vale, me piro. Este no es worth porque no está el de mid, más que nada. Están todos vivos. Ramos sabe dónde estoy. Prefiero irme. Le robo un poquito así de cositas, que se joda. El heraldo está. Me gustaría hacérmelo. No me ha llegado para la recaudadora, pero bueno, al menos me pillo un poco de daño. No es fucking bad. Vale, el ping siempre que podáis, pilloos ping, ¿vale? Da igual que seáis jungla, stop, mid, support, ADC's, me la suda. Pillaos un ping siempre que podáis, ¿vale? Que la gente no lo hace. La gente se cree que solo cosa el support y no. Camil, espérate, es main Camil además, ¿no? Se lo hacemos, yo creo. Si sigo baiteando así, yo creo que se lo hacemos. Bueno, pues lo mato ya. Ahí está. Le jodí, ¿ves? Le ha hecho muy mal ahí, aún así, el galeón. Le ha hecho muy mal ahí. Vale, perfecto. Vamos a por el bicho de río. Vale, haremos esta bot, pues ya está. Heraldo para nosotros. Justo antes de que nos vaya a dar la hostia, tiramos la Q, ¿vale? Así la cancelamos. Pasa lo mismo que con el Drake. Es un pequeño truquillo. Intentad siempre que cuando abra el ojito, le dais pues por detrás. Suena mal, pero es así, ¿vale? El ojito le sale por detrás, así que ahí está. Vale, Drake de una. Drake y el abanón de una. No hay placas ya, así que... Uy, ¿qué coño ha pasado ahí? Pues nada, hay que aprovechar en mid. Están todos allí, ok, perfecto. Momento perfecto para tirar todo el mid que podamos. Ah, está el galeón. Fuck. Te he pulsado la línea. Creí que está en todos en mod. Esa herald de 13 no ha sido del todo de worth. Qué pena. De no haber estado al día, se habría salido muy worth porque esa torre habría hecho pum. En 0, bueno, así está casi rota, ¿eh? Podemos meter presión ahora, ¿eh? Me atiro un guard aquí. Vamos a activarla, ¿eh? Perfecto. Ahora ya está. Barramos está ahí, Tristana está allí. Me gustaría hacerme el bicho arriba antes de nada. Vale, me ha visto, pero me la suda. Dudo que me robe el bicho, así que... Hay que tener cuidado porque están todos en SS ahora. Vale, el Drake sale ya. Vamos a por el Drake. Tengo el pink, así que... Y Twitch creo que se hace sola, Tristana, así de sobra. Vale, pues ya está. Free Drake. Vale, perfecto. He puesto el pink ahí más que nada por tener visión. Por si acaso he intentado hacer flash o algo en el Ramos. Aunque lo dudo. Pues la fruta roja creo que no estaba. Yo creo que aquí alguna kill me puedo llevar a hacer, ¿eh? Si les pillo. No sé si se estará haciendo esto. No. Gol. What the fuck. Creo que se estaría haciendo los bichos, creí, el Ramos. Veo que no. Se habrá evacuado directamente, no lo sé. No hay puta idea. Se nota mucho eso de que ahora la jungla se gane menos experiencia y menos oro que antes y tal, ¿eh? Se nota. Hostia, 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 hostia. Tu puta madre. ¿Por qué no he tirado la Q? Porque estaba esperando a que justo Ramos se me acercase mucho para tirar rápidamente la Q, ¿vale? Para que no me stunease con, para que no me provocase con la Q. ¿Qué pasa? Que Tristana me ha metido un burst de la hostia. También me ha tirado a la hostia que me arropa. Pero, wow. Yo casi sabía que iba a pasar eso y tiró la Q antes, coño. Hostia, eso no me lo esperaba, la verdad. Pero bueno, NP. A ver. Esto no está mal porque esto es una habilidad y tu siguiente ataque básico quita un huevo. Esto digamos que es, eh... Al hacerse estar golpes críticos, reduce el 20% en finalmente restante de habilidades. La Q la tienes todo de continuo, cosa que interesa. Pero esto te da muchísimo daño. Así que, fu, 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 estoy aquí, aquí, que no sé. Quizá me pille esto y luego ya el filo infinito. O me podría pillar el filo infinito y después pillarme el otro. Así el crítico se nota más. ¿Qué opináis vosotros? Un besito, Sara. Un saludo, Ernesto. Un abrazo, loco. Lo hubieras tirado en top. No porque Camil se fue a FK. No sé si te acuerdas. Justo cuando tenía yo eso, se fue a FK, Camil. Entonces dije, ni de coña. Me podría haber dejado la kill. Ha sido... Creo que justo al final Camil ha tirado la Q para quedarse la kill de Rammus y así. Habría estado bien, pero bueno. GG World Play. Bueno, chicos, un placer. Espero que os haya rentado mucho la guía. Ha sido un placer. Dejadme en los comentarios qué os ha parecido. Y hasta el siguiente. Y en cuanto a la build, ya sabéis. Me habría hecho el filo infinito y el de las tres cuchillas azules, que no me sé el nombre ahora. O las tres cuchillas y el filo infinito. Aunque el filo infinito antes habría estado bien también. Lo único que es muy caro el ítem.